Rosario, este año, comienza un año 2013 con una gran herramienta, una herramienta poderosa para el desarrollo del distrito tecnológico, es el primer distrito productivo que va a tener a la ciudad y en esta instancia es muy importante comenzar el año con una ordenanza, con la aprobación en la última sesión del Consejo del año pasado, la aprobación de la ordenanza que determina y aprueba los usos para lo que era el predio del ex batallón 121. Este predio que es de más de 30 hectáreas en la ciudad, a partir de la ordenanza que sanciona el Consejo, tiene ya definidos determinados usos del suelo, un sector determinado, lo que es el sector vivienda y habitacional, un sector para espacio público y espacios deportivos y recreativos y un sector que es el que a nosotros más nos interesa, destinado a lo que es el distrito tecnológico. En esta área van a estar desarrollándose o vamos a reaprovechar y reciclar tres pabellones, que son pabellones de interés patrimonial, para el desarrollo de empresas de base tecnológica de la ciudad y de la región, junto con instituciones académicas que les sirvan de soporte y que puedan complementarse, esta complementación tan necesaria entre lo que es el sector productivo y el sector académico. Ya ha comenzado el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia con un lanzamiento, una convocatoria a empresas científico-tecnológicas de la provincia para que participen en este proyecto. Ya estamos trabajando fuertemente con las empresas del polo tecnológico que lo conocen y que de alguna manera han participado en el desarrollo del proyecto y bueno, y ahora con esta convocatoria de la provincia, hasta fines de febrero, pueden estar inscribiéndose todas las empresas que entiendan que es importante participar en este ambicioso proyecto para encontrar acá con un esquema de concesión de obra pública, porque estos son todos terrenos provinciales, un espacio en alguno de estos tres pabellones. La descripción es a través de la página web de la provincia y es a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia. De cualquier manera, si hay empresas locales que están interesadas en participar, pueden acercarse acá a la Secretaría donde los podemos asesorar al respecto. ¿Por qué un distrito tecnológico? Porque sin duda Rosario tiene un gran potencial en cuanto a recursos humanos. El sector de la ciencia y la tecnología requiere y tiene una masa crítica a lo que es recursos humanos. Rosario tiene un recurso humano de calidad. Rosario tiene instituciones académicas vinculadas a este sector que pueden servirle de soporte. Y además, como aliado estratégico, tenemos una institución como el Polo Tecnológico que reúne a lo público y a lo privado en un ámbito que realmente nos permite construir hoy esta idea, este proyecto que ya estamos comenzando. Tenemos como uno de los grandes ejes de gestión promover el desarrollo industrial de la ciudad. Rosario es, por esencia de naturaleza, una ciudad que nació junto a la industria y donde la industria hoy explica y representa más del 30% del empleo de la ciudad. Entonces, entendemos que es importante consolidar este rol. Y para eso, más allá de las herramientas de financiamiento y de promoción del empleo que existen, entendemos que es importante desde la Secretaría de Producción participar activamente en cuestiones vinculadas a lo que es el uso del suelo productivo en Rosario. La verdad que en eso estamos trabajando junto con Planeamiento para, bueno, acercar a los empresarios alternativas, atractivas, simples y ágiles para definir localizaciones industriales dentro del marco de la ciudad.